Michelle Bachelet, alta comisionada de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, denunció que se han registrado desapariciones de periodistas después de publicar reportajes que critican las respuestas de los gobiernos ante el COVID-19. Además de las desapariciones, Bachelet también denunció que existen medios de comunicación que han sido cerrados por completo durante coberturas de la pandemia. De esta forma, señaló la importancia de defender el derecho de todos los ciudadanos a conocer información verídica sobre la pandemia, pues dijo, los informes creíbles y precisos son un salvavidas para todos nosotros. Según el organismo, los gobiernos están utilizando la crisis sanitaria para censurar a los medios y crear un ambiente hostil para que puedan realizar su trabajo y al mismo tiempo garantizar su salud. La alta comisionada recalcó que los periodistas están jugando un papel indispensable, pero a diferencia de las graves amenazas que representan otros trabajadores esenciales, las que enfrentan los trabajadores de los medios son completamente evitables. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!